Frank Cuesta al borde de la muerte tras enfrentarse a un ciervo en el cielo. Frank Cuesta vivió un momento de terror al ser atacado por un ciervo que terminaba en el santuario. Un día que comenzó como una aventura en la naturaleza, se tornó en una lucha por sobrevivir. Este encuentro cercano con la muerte dejó a todos en vivo, mostrando la impredecible furia de la fauna salvaje. La lucha por la vida se hizo presente en ese instante crítico. Frank, conocido por su amor hacia los animales, se vio enfrentado a la fuerza bruta de un ciervo. Este episodio resalta la vulnerabilidad humana, incluso ante criaturas que usualmente percibimos como pacíficas. Convertido en una pesadilla, el día en el campo tomó un giro inesperado para Frank Cuesta. El ataque del ciervo no solo fue un momento de pánico, sino también una lección de respeto hacia la naturaleza y sus impredecibles comportamientos. Sobrevivir a este inesperado ataque cambió la perspectiva de Frank sobre la naturaleza. Pese a los peligros, su compromiso con la vida silvestre y la conservación permaneció intacto, demostrando su incansable espíritu a la naturaleza. Este encuentro con la furia de la fauna dejó en claro la fuerza que puede alcanzar un ciervo. La experiencia de Frank Cuesta se convirtió en un testimonio del delicado equilibrio entre la admiración por la naturaleza y el respeto a su poder. Cuando el peligro acecha, la historia de Frank Cuesta y su enfrentamiento con un ciervo se transforma en un testimonio de la imprevisibilidad de la vida salvaje. Este episodio resalta la importancia de estar siempre alerta y preparado para cualquier eventualidad, incluso cuando se está en un ambiente aparentemente seguro. Un momento de terror se convirtió con Frank Cuesta y su exigencia de un ciervo diferenciado. La naturaleza, cuando un giro inesperado, mostró su lado más feroz, convirtiendo un día de campo en una desatudación. Este evento no solo puso a prueba la valentía de Frank, sino que también enfatizó la fragilidad de la existencia humana frente a la fuerza indomable de los seres imágenes. La valentía frente al peligro es, sin duda, lo que define la experiencia de Frank Cuesta al sobrevivir al ataque de un ciervo. Este encuentro cercano con la muerte no solo es una historia de su convivencia, sino también un recordatorio del respeto que debemos tener hacia todas las criaturas y los impredecibles caprichos de la naturaleza. En el ojo del huracán, Frank Cuesta vivió una experiencia que jamás olvidará. Un tranquilo día en el campo se transformó en un episodio de vida o muerte cuando un ciervo, posiblemente encerrado, decidió atacar. Esta no era la naturaleza pacífica que Frank acostumbraba a documentar. La adrenalina al límite, Frank compartió cómo en ese momento crítico, su instinto de supervivencia tomó el mal. Con el corazón latiendo a mí, y la mente buscando rápidamente una salida, enfrentó una situación que lo puso al borde de la muerte. Este encuentro fue una prueba de fuego a su valentía. De la admiración al pánico, la transición fue instantánea para Frank Cuesta frente a la embestida del ciervo. Este episodio le enseñó el respeto absoluto que se debe tener hacia la fauna, independientemente de su aparente docilidad. A pesar del miedo, su amor por la naturaleza y las criaturas que la habitan permanece intacto. La supervivencia del más fuerte se puso a prueba el día que Frank Cuesta se enfrentó a un ciervo. En un instante, la tranquilidad del campo se transformó en una lucha por la vida. Un relato de supervivencia emerge de esta experiencia vivida por Frank Cuesta. El encuentro con un ciervo, que para muchos podría haber terminado en tragedia, se convirtió en una historia de resistencia. A través de su astucia y agilidad, Frank pudo esquivar el peligro, dejando una enseñanza sobre el respeto y cautela que debemos tener hacia la naturaleza.